¡Feliz ochenta y siete aniversario! ¡Feliz ochenta y siete aniversario! ¡Distrito de San Pedro de Chau! Y el homenaje será a lo grande ¡Cumplerá lo feliz! Este miércoles veintiocho de junio ¡Sí! ¡Sí! ¡Miércoles veintiocho de junio! ¡Gran serenata! ¡El día que yo te quise no quisiera recordar! ¡Llega Loli Sala! ¡Uy! ¡Trimonio me puse a escribir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Loli Sala! Cantando sus mejores éxitos y primicias ¡Y puedes callarte mucho mejor! ¡Loli Sala! ¡Junto a ella! ¡Llega para bailar y celebrar a lo grande! ¡Yolanda y vos! ¡Yolanda y vos! ¡Y ahora me enteras de los cuentos que tú me ponías a mí! ¡Me enteras de tus pasos, mujer! ¡Los en dos! ¡Sí! ¡Yolanda y vos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Y ahora me enteras de tus términos! ¡Yolanda y vos! ¡Yolanda y vos! ¡Llega la agrupación musical Sentimiento Tropical! ¡Una sola vía la tenga! ¡Jueves veintinueve de junio! ¡Llega la consagrada orquesta! ¡Originales Nueva Onda Perú! ¡Los regios del Valle del Mantaro! ¡Huancayos! ¡Vamos! Estos dos días estará amenizado por la banda Centro Musical Juventud Marca del Departamento de Ancash Con la voz de Kessler Jara ¡Yolanda y la animación del chico brillante! ¡Rolifonte! ¡Escenario estelar! ¡Sonido potente! ¡Quema de vistoso castillo y fuegos artificiales! ¡Feliz ochenta y siete aniversario! ¡Distrito de San Pedro de Chaulán! ¡Invita Darwin Falcón García! ¡Alcalde! ¡Gestión dos mil veintitrés al dos mil veintiséis! ¡Un gobierno transparente al servicio de la población!